saludos a toda la banda del foro estaba yo queriendo les hacer un video justamente sobre la limpieza del caparazón de las tortugas lo voy a hacer de todas maneras pero que creen que el clima no está muy bonito que digamos que hay bastante frío en este momento en el DF y pues que creen que me encuentro que está sumamente sucio el hábito de las tortugas que hicieron las condenadas de las grandes zafaron el filtro pues eso provoco que el agua estuviera totalmente turbia porque no estaba trabajando en todo el filtro es decir desconectaron la cabeza de poder del filtro en pocas palabras con la fuerza que tienen la empujaron zafaron la manguera y así es como me lo encuentro y pues a la vez sirve porque pueden ver imagínense esto fue en una noche toda el agua se entorbió imagínense entonces cómo estaría si no tuviéramos nuestros filtros activados y bueno ahí se acumuló toda la sociedad esos peces grandes que están viendo allí esos meros que creen que son pues esas son nada más y nada menos las tilapias que les digo que van que llegan en la bolsa de charales y crecen de ese tamaño entonces esos normalmente cuando tienen opciones las tortugas de comer charales o comer esas se comen los charales y esas no porque esas hasta al tiro se ponen entonces ahorita voy a sifonear esa suciedad tomo mi sifón nada más agarro mi sifoncito y como aspiradora saco todo eso y ahorita vamos a continuar con la limpieza el caparazón conecto los filtros bueno ya conecte todo ya empezó a filtrar la cabeza de poderes de no me recuerdo 1200 litros por hora lo cual significa que tiene que empezar a limpiar muy rápido no bueno en fin pero pues ya saben este pequeño espacio es para las claudias las separe porque las están maltratando mucho las mordedoras con cualquier empujón salían volando y esto que vende este lado es una como se llama esto no se me olvido esta cabrón este rampa zona seca no se no me acuerdo si zona seca para las tortugas y en muchas ocasiones hemos platicado o hemos leído en el foro que la gente comenta y pregunta como le quito a mi tortuga la la lama bueno pues que creen puse la rampita se pone aquí la la claudius macho cuando hace mucho sol que pasa que es esto vamos a entenderlo esto que tienen aquí las tortugas es alga y por qué le sale porque están abajo del agua llegan los rayos del sol y generan algas que se les pegan muchos dicen no que con un cepillito nunca se va a quitar y por más que quieran tallar nunca se quita como es que se quita tú la dejas que le de el sol fíjense aquí el agua le sigue dando en la cara pero lo que está descubierto es el caparazón entonces el caparazón el sol así como el sol es el responsable de que salgan las algas el sol también es el responsable de quemar esas algas fíjense por ejemplo como lo hago con mi dedo ni siquiera utilizo el cepillo y vean como las algas empiezan a desprender y esto porque es tan fácil porque ya lleva varios días subiéndose a esa base y por lo tanto esta alga ya está podríamos decirlo muerta y entonces es así como se puede desprender con gran facilidad estas algas eso es cuanto no veía la espalda o el caparazón más fácil cual espalda hace cuanto tiempo no veía el caparazón de mi claudius años y todo fue gracias a que le puse esa rampita pues así es la forma en la cual puedes quitarle el caparazón a tu tortuga ahora quitarle el caparazón a tu tortuga no mames estoy cabrón quitarle el alga del caparazón a tu tortuga ok vamos a seguir con el video aquí hay dos cosas bien importantes que quiero comentarles las claudius angustatus son sumamente peligrosas lo que me están viendo a mi hacer aquí es porque ya llevo un rato con ella se lo que hace, se como reacciona pero tienes que tener mucho cuidado porque tienen una boca terrible entonces llévensela tranquila estas son especies que realmente necesitas ya un cierto grado de experiencia para que no te vaya a pasar algo vamos a continuar con este tuto yo esperaría o quisiera creer que se alcanza a notar ahora que salió el sol las partes en donde tiene alga no quiero esclarecer más la imagen o darle más brillo porque entonces no veríamos nada pero aquí están las algas entonces como ya les dije ya están secas toma tu cepillo las empiezas a tallar y se empiezan a caer entonces pueden utilizar un cepillo más este más finito y ahorita busqué el mío que es uno de uñas limpia uñas para cirujano pero no lo encontré pero bueno entonces está ya está ya suavemente tampoco se trata de maltratarla y tú vas conociendo a tu tortuga y sabes hasta que momento ya se estresó y pues ese es el momento de dejarla en paz pero bueno les prometo que en mi caso tenía mucho que yo no veía el caparazón de mi tortuga tan claro ahorita le voy a poner un poquito de agua y se empieza a caer justamente también les digo con la uña pues bueno es así como se hace sale es así la mejor manera de limpiar el caparazón tengan cuidadillo con no maltratarlas este es un claudius angustatus macho ya lo conocen ya creció demasiado hasta voy a poner en el vídeo una foto de cuando estaba chavito y vean el espacio que ocupa hoy en día en mi mano y para que puedan comprar cuando lo tenía así agarradito el tamaño que ahora ya tiene pero bueno este es el claudius claudius enojón salí chavos hasta aquí se acabó el vídeo de hoy